Con la Policía Nacional y la ciudadanía somos parte de esta revolución. No solo que es posible, sino que es imprescindible. Hoy día aquí en la ciudad de Calceta estamos recibiendo estos flamantes vehículos por parte del gobierno nacional. Y gracias al excelente trabajo de nuestro querido presidente. Estamos convencidos de que la Policía Nacional, con las herramientas que el gobierno nacional de manera paulatina le va entregando, va recuperando la confianza y va recuperando la tranquilidad de ustedes. El fortalecimiento de nuestra Policía Nacional, el fortalecimiento de las capacidades operativas del recurso humano de nuestra Policía Nacional para nosotros no es un gasto. Es una inversión y una inversión que la seguiremos haciendo por ustedes, ciudadanos de Calceta. Cueste lo que cueste, no les vamos a parar la entrega de patrulleros, de policías, para que sigan viviendo con seguridad y sigan trabajando en la cotidianidad de sus vidas con tranquilidad. Y felicitarlos, queridos ciudadanos de Calceta, querido alcalde, porque con este fortalecimiento de la Policía Nacional vamos así a exigir que el Estado y que nuestra Policía siga brindando más seguridad. Que viva la Policía Nacional y que viva Calceta.